Te vi desde lejos Me entraron las ganas y la curiosidad De saber tu nombre Porque en tus suspiras Y a donde tu vas Eres tan hermosa Me muerdo los labios Al verte caminar Se asfixia mi cuerpo Las ganas que tengo De poderte abrazar Si supieran lo impactado que estoy No me cabe aquí en mi pecho Tanta emoción Porque eres linda Como las estrellas Mi niña hermosa Te invito a platicar Quieres ser mi novia Quiero conocerte A todo dispuesto A tu amor conquistar Tu la mas bella De todo el planeta Pues es la neta No hay porque exagerar Que tu eres quien sueño Toditas las noches Nunca imaginaba Encontrarme contigo Bien pudiera ser tu otra mitad Si supieran lo impactado que estoy No me cabe aquí en mi pecho Tanta emoción Porque eres linda Porque eres linda Porque eres linda Como las estrellas Mi niña hermosa Te invito a platicar Quieres ser mi novia Quiero conocerte A todo dispuesto A tu amor conquistar Tu la mas bella De todo el planeta Pues es la neta No hay porque exagerar Que tu eres quien sueño Toditas las noches Nunca imaginaba Encontrarme contigo Bien pudiera ser tu otra mitad Gracias por ver el video